El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso. Sobre todo para los que ya hemos pasado los 30. Bueno, los 40. Los que tenemos cuarenta y tantos. Cuarenta y veinte. Es verdad que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuantos más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Pero las chicas, las chicas también han cambiado. Antes, cuando éramos jóvenes, cientos nos concedían sus gracias por pasión. Ahora, gracias y por compasión, no ceden el asiento. Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si es muy joven, una voz interior nos dice, podría ser tu hija. Y si es muy mayor, podría ser tu esposa. En efecto, el paso del tiempo nos ha modificado y ya no somos los mismos. Pero los jóvenes, los jóvenes están desorientados. Por eso, a continuación, les cantamos la siguiente canción. Los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día. Ya no tienen ideología. Solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. ¡Párense, párense, párense! Los jóvenes de hoy en día. Ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Y solo sexo es lo que ven. Soinician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras camas. Que se oye por televisión. Se ve cualquier porjería. En mis tiempos, en cambio, televisión no había. Los jóvenes de hoy en día. Ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día. Se comportan como serlos. Piensan continuamente en el sexo. Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? Los jóvenes de hoy en día. Ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Y solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren. Pero no pueden dejar sus deberes. No pueden vivir en la runa. No pueden tener a todas las mujeres. Nosotros también queremos algunas. No tienen ideología. Porque consumen droga. Solo les importa la moto y el coche. Porque consumen droga. Bailan durante todo el día. Porque consumen droga. Y hacen el amor toda la noche. ¡Qué droga consumen! Los jóvenes de hoy en día. Ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que lo pasen también.